Todos pensábamos, por alguna extraña razón, que Pampita iba a dar a luz una guau, una niñita. ¿Y? Pues no, fue niñito. Se nos cayó hoy en nuestra teoría de que teníamos ocho embarazadas de niñitas. Teníamos una nota preparada para lanzarla justo hoy día. El baby boom de pura niñita que estaba naciendo. Se borra. Se borra. Delete. Delete. Y es que por parto natural, nació Benicio, el hijo de Benjamín Vicuña y Pampita. Nació hoy día de ayer, fíjate, ayer domingo en la mañana, tempranito, midió 50 centímetros y pesó 3 kilos y medio. Y el niñito. 3 kilos y medio y 100 gramos. De puro testículo. Y 100 gramos. Así es. Acompañados por sus madres, Tania Dos Santos y Isabel Lujo, por supuesto Carolina Pampita Arduain y Benjamín Vicuña, recibieron a su cuarto hijo. La pareja llegó a este domingo tempranito, por la mañana, a la clínica Las Condes, donde la modelo argentina tuvo un parto natural y sin complicaciones. Exactamente a las 10 y media nació el pequeño que bautizaron como Benicio, siguiendo la tradición de los nombres con B, que se sumó a los otros cuatro herederos del clan. Bautista, de 6 años, Beltrán, de 2 años y Blanca, que es la hija mayor de esta pareja, que, como ustedes recordarán, falleció en el año 2012. Descubriendo América, entre mares de lágrimas dulces, descubriendo la vida, bienvenido Don Benicio, escribió Benjamín Vicuña, como ustedes están leyendo, en su cuenta de Twitter. Y, por supuesto, sin desdibujar la sonrisa de su cara, Isabel Lujo, la mamá de Benjamín, abandonó la clínica junto a su consuegra, la doña Tania, a las 3 de la tarde, más o menos. Y en la calle, bueno, a punto de tomar un taxi, confesó que era un chiquillo grande y precioso, hablando orgullosa de su nieto. La guaguita está súper bien, todo fue maravilloso, comentó la madre de Benjamín Vicuña, y dijo que es una guagua sanita y grande, que están todos muy contentos, muy emocionados y llenos, por supuesto, de una tremenda ilusión. Benicio midió, como les decía, 50 centímetros, pesó 3 kilos y medio, ya conoció a sus hermanitos y el círculo cercano de sus famosos padres. Aunque la pareja aún no ha compartido fotos en las redes sociales, de acuerdo con su allegado del pequeño, sería la mezcla perfecta entre Benjamín y Pampita, como que tiene algo de cada uno. Los ojos de una, la nariz de otra. Benicio, Benicio, como Benicio del Toro. Lindo nombre. Bueno, el nacimiento de Benicio pilla al actor en la promoción de la miniserie Sitiados, que es esta coproducción entre Fox y TVN, y que está inspirada en los hechos históricos ocurridos durante la conquista española, y que es protagonizada por los actores internacionales como Andrés Parra, conocido por su rol de Pablo Escobar. No es tomar, Escobar, en el patrón del mar. Pablo, es tomar. Las grabaciones, como nos comentan acá en el diario de las últimas noticias, comenzarían en febrero del año 2015 y va a compartir incluso pantalla con la cantante y actriz uruguaya Natalia Oreiro. Ahí está entonces el nacimiento de Benicio.